31 segundos, en pista el número 1, Regis Bueneg por Francia montando a Tosca-Dulesca. 31 segundos, en pista el número 1, Regis Bueneg por Francia montando, en pista el número 1, Regis Bueneg por Francia montando, en pista el número 1, Regis Bueneg por Francia montando, en pista el número 9, Regis Bueneg por Francia montando,